Bueno, mi gente, es cuento algo para su mejor, el presupuesto sí, es el más alto de la historia, por eso lo importante es señalar por la gloria, para que así empecemos con una nueva historia. Mucho, los años no han visto, somos del colegio, gracias a una jornada única, pueden vivir con ello, el mundo es sueño, cuando se está estudiando, hoy los niños están pereciendo con sus grados, las mejores épocas son los estudiantes, por eso me parece favorable ir a abandonar los piscines por coger los lápices, se ve también desayunos, hay huesos auses, el paso de la ecología para las artes, para que los estudiantes gocen en los niños, en las piñas, ya para lo mejor ya los tienen que andar en las esquinas, ya los vemos en casa ni sin familia, porque su colegio se ha convertido en lo mejor de su vida, no importa que, eso es feliz, agradecer el presupuesto sin pasar todo en Latinoamérica, fíjate, a día de lo mejor, el problema no está en el arco, sino en la flecha, el presupuesto tiene que ser bien ejecutado, pero contamos con él, solamente hay que utilizarlo. ¡Gracias! 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 Go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go! La gente está en Pe Fayda y Brent Mira ya 198 ya hectárea para nuestra ¡Gracias! No queremos planos, no queremos tanto, a lo mejor viviente ha hecho comenzar, como alante de un plazo, así necesitará un plan, si si os he hablado, que lo valen con el hoguero, es para su siempre, va a estar infectado, que me lleno, es importante que la comandante sea su puesto, a lo mejor hay que buscar mejores puestos, mejores esencia hacia lo mejor, mejores es el cultivo, ese encargue de la producción, la placa de acá, le ha hecho todo el pata, con eso viviente a los manos, no hace más nada, a lo mejor sí me desperdicia, el alimento, pero lo importante es que la tenemos es el dinero, aprovechar, desde cada 0 hasta 11, lo importante es que el mejor de la educación se ve a las clases, a buscarmos sin aprovechar, ya lo mejor es un progreso y en su cultivo, a lo mejor es un paso, paso atrás. Esto es un placer, ahí está, pero tenemos que hablar. Como ven, esta es una dinámica en todo el sentido de la palabra, esto es movido, nos llega directamente al corazón y a la mente.